Wendy, venga Wendy ¿Estoy bulliendo? Vamos a ver cómo es de camarógrafo Vaya, usted tiene que hablar Tiene que ver a la cámara La mano adelante Siempre la cámara Y por ahí, por ahí No así arriba, sino que así Con el dedo ahora hay que ponerlo Tu dedo este Así mira, este dedo Es que le dijeron enfocar lo más bonito que vean Y me enfoque a Lipe Vaya, vas a hablar de Sacar conversaciones Estamos hablando del amor, yo pues ya por cierto tengo el nombre de tu ex Ahorita tengo Sí, pero no Pero no es él Pero Alex Santa María Dice y Alex no Hay otro A ver No, pero no No, pero no Pero él no No, pero él no Ya estás dirigida Depende de vos No, pero no, ¿por qué? No todo No, porque No todo Te no Tiene que hablar A usted Pero en gato No también ¿Cómo me llamo? ¿Mi vida Estaba La peor Claro Se llama Te truco Te llamaba Joseline Patricia No yo Me llamo y rodrigo dice me creíste pues de verdad como se llamamos aquí toda la vida de ella le saben dice fue de verdad está hablando en foque mirela dice el nombre para cama y la cámara recta muestre lo muestre lo y 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 va a ser otra que hoy por amor y y y y y es como la carmen pero y 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 el apellido pues igual que la igual que la carmen era el apellido pues igual que la carmen no y 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 el problema es así como desplegles pero un poquito que ya le dije paterna que te lo arregle ustedes dijeron que se cortara me echar para mí pero para mí yo prefiero un corte así no es que se lo arreglar el paterno lo arreglar porque no más está muy alto y así como no como no bueno la jennifer le digo ya estás con tu modo no es nada que le digo yo mirarte que allá hay uno que arreglar todavía con la cara que despedida despedida y vamos y va a venir con tu corte yo lo prometo el de la foto bueno me enseña la foto si lo quiero y yo me siento más como ella me trata extraño aunque sea globito pues algo un globo cada día o algo hija mañana no va a haber tiempo nada que hay que ponerle color a la silla porque y porque aquí porque la silla va a reventar y aquí no es que no la dice mucho hija si las van a dejar para un día de mañana tienen que ser infladas pequeñas no grandes pues si eso le dije yo a la norma pero a las tres vamos a correr te dijo bobita mira pero que no te diga si oíste que no te diga si y ella un lado como gran pelo que tiene a mí me queda hermoso ay no está más bonito el de la Wendy señorita Wendy señorita Wendy aquí le mando a su ex el patrón aquí te mando a tu ex dice que te ama mucho y que te extraña y que quiere volver con vos yo de ninguna de mis ex quisiera recibir nada de ninguna de mis ex yo de él yo de él todo no quisiera ni siquiera recibir ni foto hasta ver los en vivos que hacemos o sea que te tiene bien controlada con razón es que vos andas a veces toda apagada, toda callada mandilada yo siempre ando feliz y allá diciendo ay mi amor ven por mi ven a rescatarme ven por mi mi amor ya cuando vea los videos el bicho de la tarde venga pues es que está bien enamorada esta bicha se la lleva se la lleva de que yo estoy yendo enamorada pero ya está tranquilada cuando estamos en de aquí me mando a tu ex el patrón ay iba a decir el nombre casi la decía hasta el apellido iba a decir la pobre hasta donde iba a decir el bicho y no que andaba jodida de la pata pues yo te veo hasta bailando y todo como que nada el diablo no el sapo ya te volvió es que el venado es milagroso milagroso que me arregló el pie que usted me había golpeado no hombre porque ha estado parada todo el día en la tarde tobillera como sea lo que sea necesario para protegerse vaya entonces sabes que yo no he hecho que no he hecho no he empezado a tomarte es que tienes razón es que vos fíjate que ya ya prácticamente te destapaste a decir que tu ex tu ex tu ex y tu ex imagínese que pena decir que lo extraña y que no yo todas mis ex ya las olvidé y quedaron en el pasado todas mis ex la única es la chiclin no fregueme ¿cuál es vos y yo solo es la chiclin yo estuve contando que extraña una ex no sé y me manuse una foto bien bonita oiga chava esa oiga todavía todavía así como esta cinta la tenés mira huela te dijo pinocha así la tenés como esta cinta acuérdate me venía encima la foto a mí pero es amigas que no alcanza puede ser el nudo no está bien si de todo modo que se mire de frente no que no había de eso porque me dijo él que tengo muy débil así que mañana es cierto va por eso que te jodea cada rato pero la vitamina C si de hierro ni vos ni vos que estás más seca que estaba más desnutrida que la chara después de haber parido jajaja 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 y la sarca decía la sarca decía que le mandábamos a dormir a la pobre chara jajaja si ya está gorda la bautada hasta hasta encerrada porque peligrosa ahorita la pueden deshiela hasta en broma por eso la encerrada porque está en broma otra vez que la dejan que para otra vez no si eso es normal de padella vaya entonces jajaja jajaja mañana será un gran día para nosotros así que nos vemos mañana adiós 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 todavía no te tienes que cortar el pelo desgraciado